En una casa de Elegido El Jovo, perteneciente a Tuxtla Gutiérrez, existe una familia que se dedica a la producción y cosecha de las flores que se conocen popularmente como cempasuchil. De esto empezamos desde el día 29, el día 29 ya empezamos a vender hasta el día 2. Se siembra el 25 de junio para sembrar y se trasplanta hasta que el 25 de junio, como el 20 de julio. Esta actividad es una herencia de T. Antonia Escobar, quien por muchos años se dedicó a la venta de flores y demás artículos relacionados al día de muertos. Sus hijos, nietos y bisnietos mantienen su legado. Nosotros vendemos caña, calabaza, flores de cempasuche, la flor de seda, la flor de lechita, la otra amarillita que decimos de sope. De mi mamá, porque ella es la que lo siembra. Hay todos mis nietos, mi esposo, mis hijos, ellos son los que ayudan. En esta casa de este ejido ubicado a unos kilómetros de la capital chiapaneca, mantienen la tradición familiar de cortar estas flores, que posteriormente serán colocadas en las ofrendas por las personas que esperan sus cieles difuntos. Muchas personas visitan esta casa debido a la frescura de las flores, ya que directamente llegan para encargarla y directamente las cortan a la hora. invitaron a consumir lo que se produce en este hogar. Porque está aquí sembrada, aquí en el patio de Doña Cristi, aquí la cosechan, entonces es más fresca y para seguir las tradiciones. Invitamos a que vengan aquí a la Colonia El Jogo, en la Primera Norte, frente al parque. Esta es muy conocida aquí, Doña Cristi, al lado donde está una tienda muy famosa de Don Mery. Para alerta Chiapas, Eric Chandomi.